En un promedio tendría una estatura de entre 7 a 9 pies de altura. No era tanto el que ellos querían ser grandes, sino que ellos necesitaban la altura para llegar a los distintos niveles de la trama vegetal. Y así es que seguían extendiendo sus patrones de pensamientos. Y en esos patrones de pensamientos creaban su cuerpo de una vida más prolongada. En un punto se dice, mis amigos, que el ser lemuriano podría llegar a pesar unas 160 a 170 libras. Y sin embargo, llegaría la mayor comprensión de que no conocían al peso tal como lo hacen ustedes hoy en día, porque sus cuerpos se hallaban entrenados mediante el pensamiento para que llegasen a ser la especificación exacta de lo que ellos querían que fuese. Tal como dije, ellos no dejarían nada a merced al desarrollo de la naturaleza caótica debido a los pensamientos de otros. Ellos definían sus propios pensamientos. Su realidad los llevaba hacia la imagen que ellos querían llegar a tener. En los días y tiempos actuales se encuentra que, de tanto en tanto, están aumentando su peso y no lo llegan a comprender. Mis amigos, recuerden que esto es simplemente el hecho es que a medida que el cuerpo se mueve hacia este gran cambio de conciencia, está buscando The In Life. NDT puede significar iluminarse o alivianarse a sí mismo, lo que significa llegar a ser más ligero internamente. A medida que hace esto, recuerden la herencia lemuriana, en la cual la mente trata de compensarlo agregando más peso al cuerpo. Ustedes verán que esto se debe solamente porque ustedes no están controlando el sistema llamado pensamiento. Ustedes no están entretejiendo todos los sentidos. Por ejemplo, frecuentemente, el mundo humano de hoy en día simplemente continúa comiendo a pesar de que han llenado la capacidad de su estómago. Ellos han desarrollado a lo largo del tiempo un estómago que se continúa expandiendo y que permite que más energía o alimento se introduzca al mismo. Con mucha rapidez pueden llegar a esta gran claridad, mis amigos, de que cuando han comido más de lo que el estómago original podía contener, entonces ustedes están pidiendo que lo asiente en distintas partes de su cuerpo, siendo lo que ustedes llaman grasa. Pero a través de los seis sentidos, ustedes comprenderán que no necesitan hacer esto. El cuerpo solamente está siendo impulsado por una fuerza que siente como si ustedes debiesen tener más de lo que necesitan. Y esta no era la forma de ser de los lemurianos. El lemuriano tenía solamente lo que necesitaba en ese momento en particular, ya que nunca sentía el miedo de que iba a llegar un tiempo y un espacio en el que no podría encontrar todo lo que necesitaba. Él sabía mediante el empleo colectivo de todos los seis sentidos de que se podía hacer llegar a la percepción de tener la comida, de tener la vestimenta, de tener sea lo que sea que necesitaba en ese momento preciso. Nunca tenía una duda acerca de poder crear todo lo que necesitaba. Imaginen, si lo desean, mis amigos, al ser lemuriano, incluso en la primera etapa, aún teniendo el conocimiento de que nada les iría a faltar en ningún momento, en ningún momento y que ellos usaban sus sentidos para desarrollar todo lo que necesitaban, ellos no dependían el uno del otro para hacer surgir sus necesidades. Cada ser creaba mediante su propia luz la habilidad de tener lo que necesitaba. Créanme, mis amigos, este gran cambio del que estoy hablando es a lo que ustedes van a regresar. Ustedes no necesitarán una abundancia de alimentos. Ustedes necesitarán simplemente la cantidad de alimentos que nutren su cuerpo para llegar al tamaño perfecto tal como lo han diseñado. Ustedes van a saber de qué tamaño quieren ser y van a ser de ese tamaño, simplemente mediante la definición del pensamiento que hace falta para llevarlos hacia ahí. En un mundo de comprensión, ustedes han llegado a estar tan conscientes de que el pensamiento controla cada partícula de cada ser. Esto no es así solamente en el mundo humano, mis amigos, está dentro de la trama de toda la conciencia. El pensamiento está siempre en una vibración distinta, pero nunca está limitado. Ustedes siempre pueden abrir el pensamiento de la manera más elevada posible. Una vez que hayan comprendido la verdadera realidad del pensamiento, entonces comenzarán a dirigir ese pensamiento, en forma similar a como lo hicieron los lemurianos en esos primeros tiempos de la primera era. 2005 Fred Sterling El descubrimiento de fuentes de nueva energía a través de la historia humana ha traído aparejados cambios dramáticos en las vidas de la gente. El fuego y el combustible de fósiles ha generado un avance tecnológico de gran alcance, el cual ha llevado a las oportunidades expansivas de paz y armonía y del mal empleo del poder, causando la muerte y destrucción. Los poderes que prevalecen han utilizado la energía para su mayor ventaja, creando un escenario de suministros y demanda que frecuentemente no ha sido en beneficio de nosotros la gente. Ahora está entrando la energía fotónica. ¿Qué es esto? ¿De dónde proviene? ¿Cuándo va a estar aquí? ¿Por qué ahora? ¿Cómo será empleada? ¿Cómo va a cambiar al mundo en el que vivimos? ¿Cuáles serán los beneficios de esta nueva energía para nosotros, la gente? ¿Cuál es la mejor forma de prepararme para utilizar esta energía? Unanse a nosotros para una charla en vivo e informes actuales del maestro Kirael y de K.U. Sterling sobre esta exilariante nueva energía. La energía fotónica suministrará una fuente ilimitada de luz para todos los que estarán dispuestos a recibir y experimentar el amor como nunca antes. Sean parte del foro de este borde cortante que se reúne mensualmente para experimentar el amor y crear una rejilla de luz sanadora alrededor de la madre tierra y de todos sus habitantes. ¿Cuál es el mérito del virus? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día?